Buen día, pueblo hondureño. Las condiciones meteorológicas para el día de hoy, jueves 1 de febrero, son las siguientes. Persiste una masa de aire fría sobre el territorio nacional, la cual estará produciendo abundante novosidad, vientos frescos del noreste, lluvias y lloviznas débiles y dispersas en el norte, y precipitaciones débiles en áreas de la región central y oriental del país. De más regiones se esperan condiciones secas, referente a los oleajes de 1 a 3 pies, tanto por el litoral Caribe como por el Golfo de Fonseca. A continuación, el pronóstico de temperaturas. En Tegucigalpa, máxima de 26 grados Celsius, mínima de 14 grados. Región central, máxima de 26 grados, mínima de 16 grados. Región insular, máxima de 26 grados, mínima de 24 grados. Región norte, máxima de 25 grados, mínima de 21 grados. Región oriental, máxima de 30 grados, mínima de 16 grados. Región sur, máxima de 36 grados, mínima de 24 grados. Y región occidental, máxima de 24 grados, mínima de 16 grados. Desde el Senado Copeco, les ha informado Luis Fonseca. Gobierno del Socialismo Democrático, Presidenta Xiomara Castro.